¿Tenés subsidios en los servicios de electricidad y el gas? Es muy importante que escuches esta información porque hay 2 millones de usuarios residenciales que van a tener que volver a inscribirse en el RACE, el Registro de Acceso a los Servicios de Energía. Y esto tiene que ver con que el gobierno busca depurar, limpiar la cantidad de personas que reciben estos subsidios en base al objetivo. Recordemos que para este año se planteaba un ajuste de los subsidios económicos en un 0,8% del PIB. Pero vamos a ver hasta cuándo tenés tiempo de reinscribirte o inscribirte en el RACE. El tiempo máximo es hasta el próximo 5 de agosto, es decir, tenés a partir de este lunes dos semanas para hacerlo. Ahí estás viendo las cifras de a partir de cuáles ingresos vas a poder recibir subsidios. Para los hogares cuyos ingresos no superen el número de 3 millones 56 mil 91 pesos y en aquellos hogares que sean zonas frías del país, estamos hablando del sur, la cifra asciende a 3,7 millones. Pero vamos a ver los datos que tenés que tener en cuenta a la hora de llenar ese formulario. El primer paso va a ser ingresar a la página. Para eso vas a tener que ingresar a www.argentina.gov.ar barra subsidios. Ahí vas a tener que hacer clic en el botón que dice inscripción al RACE y te van a pedir una serie de datos. Ahí vamos a ver algunos. Por un lado el número de medidor, el número de cuenta, datos de todos los mayores de 18 años que vivan en el hogar. Pero eso no van a ser los únicos, sino que se van a pedir los datos de los ingresos que tienen el hogar, el ingreso bolsillo. Y ahí es muy importante que tengas en cuenta que esta inscripción tiene un carácter de declaración jurada. Es decir, vos no podés mentir con los datos que ingreses. Pero va a haber una serie de excepciones que vamos a ver en la siguiente placa y que tiene que ver con algunos sectores que están beneficiados por estos subsidios. Las personas que son electrodependientes no necesitan volver a inscribirse para recibir los subsidios de la energía eléctrica, pero sí para el gas. Presten mucha atención en ese dato. También las entidades de bien público tienen una tarifa diferencial y aquellos hogares que son comedores o merenderos registrados pueden tener beneficios adicionales. Así que vamos a repasar las fechas. A partir de este lunes tenés dos semanas para hacerlo y el tiempo máximo es el próximo 5 de agosto. Así que si tenés subsidios, reinscribite para asegurar que los vas a mantener en caso de que te corresponda y no pagar de más la tarifa.